El grupo de teatro Cebra recibió anoche el premio Ovación 2014, que entrega desde hace seis años la Fundación Poma. El grupo Cebra está integrado por tres mujeres dedicadas a la obra teatral. Decidieron competir junto a 17 propuestas más y resultaron ellas ganadoras. El reconocimiento fue entregado por el propio presidente del grupo Poma, quien habló además de la importancia que tiene el apoyo a las expresiones del arte. Estamos convencidos de que la cultura es un factor de suma importancia para lograr el progreso social. Con ella se genera cohesión, inclusión y armonía. Durante la ceremonia hubo gala de ópera. Y extractos de la obra ganadora, llamada Tamborina. Me decía, señor. Ah, sí, yo también, yo también tengo una hija. Puede ser un montaje de una obra, como puede ser un curso, como puede ser un taller, como puede ser cualquier cosa que la gente se quiera inventar. De acuerdo con los organizadores, el objetivo de este premio es que el artista acceda a su siguiente nivel de profesionalización. Y como dijo el director del teatro, está abierta la posibilidad durante todo el año para que los interesados propongan sus proyectos. Héctor Peñate, para Tele2. Gracias.